A ver, acá, estamos acá. Si están escuchando esto, estamos volviendo, saliendo del estudio falso y les queremos decir, porque nos olvidamos y todavía no nos reta, que mañana, sábado, ¿qué día es? Sábado, 25. 25 va a tocar a Beneficencia, por no me acuerdo el nombre del... Le dejamos el link de la descripción. Así que nada. La foto en este momento se la ponemos para que chequeen. Creo que la entrada sale... ¿cuánto sale? 120 pesos. Así que... Esa Beneficencia, Atómico, gran banda, que tiene temas propios además. Además de hacer covers. Así que bueno, ya estamos yendo para las escaleras. ¿Puedo enfriar algo para decirles? Eso es tremendo, esta persona entrevista. Un recorrido por el colegio. Bueno, ahora sí. Nos despedimos, chau, chau. Nos despedimos, chau, chau. Cinco chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta rarararadio por pura coincidencia. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Buenas mañanas. Buenas mañanas. Buen día. Me equivoqué, venía con el Mañanas Noches. ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? Hoy nos volvieron a cancelar. Furca. Acá veremos, porque tal vez los que no escucharon en el programa anterior, hoy era la segunda parte de este debate que veníamos planteando sobre feminismo, aborto, temas de izquierda, podríamos decir. y teníamos invitados aún más de centro-derecha, no por decir derecho, facho, porque no se llega a ofender y no queremos, queremos que venga el próximo viernes. Bueno, nos canceló como siempre todos nuestros invitados. No podías fallar. No podías fallar. Bueno, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Ya nos liberamos de los parciales. Sí, eso te iba a decir, por eso tirabas buenas medias, noches, tardes. Uno cuando está en época de exámenes o tiene pocos sueños, va, yo en ese caso, yo como que me quedo como hasta la noche repasando y las horas de sueño son complicadas en época de exámenes. Es tremendo. Yo me acosté a las 2, por ejemplo, hoy. Me levanté a las 7 por ahí. ¿Y a qué hora tuvieron el examen? Y 7.45, sí. Ah, de una. ¿Vos, Fran, a qué hora te dormiste? No, yo tuve lo contrario. Tempranito. Sí, cuando hay exámenes me duermo para dormir bien, 10, 11. Ah, ahora que empiezan las vacaciones, me quedo hasta las 5 de la mañana, estoy estudiando. No sé, capaz fue un poco a la play. Eso podría ser un tema. ¿Qué hacen normalmente en vacaciones? Uh, porque uno dice, no, sube a salir todo el tiempo. Yo siempre me voy a dar un plan de, bueno, ¿qué voy a hacer? Y termino creo haciendo nada más. No, nada, nada. Y me propongo, quería ir a tal lugar y no, después pateo la pelota, pateo, pateo. Y no termino haciendo nada. Las vacaciones son para hacer eso, para hacer nada, para disfrutar del arte, no hacer nada. Ayer, claro, ayer me quedé, digamos, terminé de dormir, el último parcial, llegué a mi casa y me quedé, no lo voy a explicar porque estamos, esto es radio, pero ustedes van a ver, me quedé en la cama mirando hacia la nada. Música, ni siquiera música, me desqueré. El aire, cuando se no hace un calador, dije, no tengo nada que hacer. Hace mucho no sentía que no tenía nada que hacer. Pero es lindo cuando empezás a sentir que no has asesinado, porque ya es el tercer día y sin hacer nada y ya decís, macho. ¿Sabés qué me pasa? Eso es como, me pasa que después, tipo, no sé, febrero, marzo, digo, ya no. Ya qué hago, no digo que me den para estudiar. No, sí, no. Denme algo, no sé, alguna rutina. Claro, vamos a poner en el caso de un día. Ayer a las 12. Bien. Temprano, digamos, también. Las 7 horas de sueño, en realidad son 8, pero bueno, 7 horas de sueño y lindas. Yo me dormí una mini cestita de 15 minutos. ¿Por qué, sabes que no puedo dormir cesta? Uy, yo no puedo. Es más, yo iba a decir, ahora vuelvo del parcial y a dormir. Y no, no me dormí. Me quedé mirando el techo. ¿Para vos es vital la cesta? No, no es vital. Pero, qué sé yo. Cada tanto viene bien. Los niños que nos invaden, no será como a estar en la cesta. Pasa que seguimos en la clandestinidad. Sí, se escuchan. Ahora salimos a firmar. Vienen muchos fans, nos están esperando en la ciencia. No podemos salir. Es que estábamos en un tema cesta. Podríamos grabarlos ahí. Chicos, saludos para la radio. Sí, sí, podrían. Un tema legal. Un tema legal nos podría llegar. No, 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 de verdad. Se las pixelamos. Se la va a todo pixelado. No, aquí estamos hablando de la siesta. De la siesta. ¿Sabéis que es una eterna discusión que tengo con amigos míos que dicen que la siesta no se negocia, es clave? Yo digo, para mí es como que perdés el tiempo. Digo, perdés el tiempo y me vienen con una cara tarana de insultos. Para mí es la famosa alma de provincianos que tienen algunos. De Santiago del Estero. No sé si eso es un elogio. No. De gente de provincia. No es un elogio. Mateo Pontel se lo está escuchando. Era justo, mirálo en Boque. No, Mateo Pontel. Mateo Pontel. Yo no diría elogio o crítica. Es un hecho. O sea, yo voy a provincia varias veces por semana. ¿Vas a provincia? A Bernada. A 15 días, sí. ¿En serio? Partido del crimen. ¿Abandona? Ah, el sur. Son azul. Son azul. No quiero tirar mal, pero son azul, ¿no? Sí, sí. Me siento un porteño cheto en estos momentos. ¿Viste el típico estereotipo? No te preocupes. Son todos así. Todos dicen conurbano. ¿Conurbano? Dicen no. Uh, sí. Igual. Un silencio. Toto y yo tenemos un gran amigo del conurbano. Ramita Bajalanda. Ramita Bajalanda. ¿Qué está él? En Turdera. En Turdera. Bueno, muchachos, para los oyentes ya deben estar viendo que estamos en la mismísima nada. Capaz hoy en el segundo capítulo del arte de la improvisación. Igual citando a Fran, la nada no es todo, digamos. Exactamente. O sea, estamos sacando de esto, estamos sacando algo. Estamos formando algo. Sí, eso es fico. Claro. Un programa spread, digamos, porque... Sí, tampoco va a ser que es el más corto de los programas. Sí, va a ser muy corto esto. Esto de improvisar es todo un arte, porque nosotros no le vamos a decir nada a lo largo de toda la transmisión. Pero la idea es que ustedes, cuando terminen, piensen que sí les dejamos algo. Pero en realidad no les dejamos nada. Y hay una transmisión que está contenta. Con Juanfran habíamos preparado una serie de preguntas para, qué sé yo, unas preguntas medio tontas, pero que para matar un poco el tiempo, viste. Para hacer el primer bloque. Claro, el primer bloque. Esto nos indica que no le demos importancia a este proyecto. No, claro que no. Temas que como nos agarran... Nos agarran desprevenidos. Una serie de preguntas de la filosofía de colectivo. ¿Por qué se la llamarías así? Es un nombre un poco raro. Sí, no sé, me lo inventé recién. Típico de nuestro programa. Pero es como que, no sé, vas en el colectivo, no tenés las que hacer, pones a mirarte las caras ahí y te empezás a preguntar cosas. Eso es muy, ¿cómo es? ¿Más? ¿Darío? ¿Darío Z? ¿Darío Z? Ah, puede ser. Sí, sí. Uy, es el del apellido. Yo me imaginé un tío Stein Raybaugh. Yo el otro día lo hablaba con mi vieja, porque mi mamá el apellido es Zayn, con Z. Entonces, cada vez que tiene que decir el apellido por teléfono, lo tiene que deletrar porque no lo entiende el otro. ¿Cómo es Zayn? Zayn, con Z. Y yo lo hablaba ayer con mi vieja. ¿Cómo será este tipo hablando por teléfono deletrando el apellido? ¿Cuántas letras tendrá? ¿Cuatro vocales tiene? Nada más. ¿Nada más? Bueno, vamos directo a las preguntas. Cerramos tema de apellido. Estas son 50 preguntas. ¿Qué pasó con el ping pong hoy? Como no vino nadie, nos canceló y... Pregunta, ¿los letras son nuevos? Eh, no. Son viejos. Van cambiando de color que vende la luz. No, pero sí eran nuevos, la decida. Y arrancamos con la primera que viene, porque no me leí todas, la vimos hace cinco minutos más o menos. ¿Qué superpoder tendrías? Uy, ¿quién empieza? El conductor. Podemos hacer de derecha a izquierda. El conductor. Esto yo lo digo muy pensado porque siempre que estoy estudiando me imagino dos cosas. La primera es ser invisible, porque estudio y digo, cuando me doy cuenta que hay un tema no me sale, digo, qué fácil sería si fuera invisible. Me iría hasta mi casa, me leería un poco y ahí volvería. Pero no, no es solo ser invisible, es estar en el aula, que vos te quedes... No entiendo. Me mareé. No, porque la otra tiene un poco más de coherencia. Ahora dicen, para lo que te entendís, dices, cuando estás en medio de un examen... Y decir, bueno... Ah, bueno, pero... Tu cuerpo desaparecería. Claro, desaparecería. Entonces está la otra, que es frenar el tiempo. Ah, esa es muy buena. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Porque ahí sí, ahí pispías un poco el libro y seguís escribiendo. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Yo no entiendo por qué la gente elige volar. No. Acá tengo las respuestas más comunes y los significados, por ejemplo. Pero después, después, después. Después, después. Las people. ¿Vos, Toto? Yo... Sabés que nunca me lo puse a pensar, pero yo creo que estaría buenísimo poder leer la mente de los demás. No sé, me encantaría. En ciertos momentos... Me encantaría, pero creo que si no pudieras controlarlo... No sé, pero bueno, siempre me gustaría pensar que en estos momentos estaría pensando, le mandamos un saludo también, porque lo quiero, aunque él no sé si me quiere, pero roba a Flavio Sturla. Uh. Me encantaría meterme unos segundos en su cabeza en, no sé, un lunes, un martes a la noche. Uff. Se lo mandamos después del programa. Él tiene que venir. Ojalá. Hoy en el parcial hubiera todo muy bueno, meterse en su cabeza. Y sí, para saber. Ya, para saber lo que no, pero bueno. No sé si le quedaré muy bien o no, hoy también me pasó lo mismo que otra vez. Sí. Hablamos... Si Flavio estás escuchando esto, la otra vez que fuimos con Dante, fuimos a la Habla de Humanidades y a él lo saludaste y a mí no. Así que quedé poco mal. Todo se siente ofendido, así que si escuchás esto de mandarle un mensaje, lo podemos imitar también. Sería... Mudroso. Porque... Es un chavo muy inteligente. Escribió libros. Podríamos hablar un poco de sus libros, de sus próximos proyectos. También. Ahí estamos con un poco de spam. Exacto. Claro. Marchando hacia las sombras, ¿no? El libro. Marchando hacia las sombras. Disponible en Amazon. Sí. Ya, Flavio, con esto ya tenés que venir. Pero no lo venden en físico. A mí me gusta tenerlos en físico. A mí también. Pero bueno, hasta que en una editorial no se lo expliquen. Podríamos preguntarle por qué no está en físico. Me parece que porque... Porque... Claro, por algo de una editorial que no se lo quiso... Claro. Es muy caro también tenerlo en físico si lo quiere pagar uno. Vos, Frank, qué superpoder. Bueno, la de Pará del Tiempo me la fanaste. A mí me encantaba esa. Pará el tiempo y también adelantarse y volver... Sí, pero ahí tenés lo que pasa en Volver al Futuro, viste, que es lo de Efecto Mariposa. Claro. De un lado del mundo puede tener una explosión. Muy sensible. Después otra muy buena para mí es teletransportarme. A lo Goku. Increíble. No vi, no vi. Nunca vi. Teletransportación. Nunca vi. Exactamente. Pero ponele... No, otra vez con Zeta. Nunca vi con Zeta. Ponele. Estás en Buenos Aires. Tenés frío, invierno, horrible. ¿Cómo invierno horrible? Pará, pará. Esto es la discusión del segundo W. Invierno. 10 grados bajo cero. No podés salir de tu casa. Teletransportación. Pum. Te bajas al norte. Caribe. Ahí el agua transparente. Casi no la ves. Te quedás cuatro minutitos ahí hasta que te hartás. En total no querés pagar hotel, no querés pagar más. Exactamente. ¿Y vos, Juanfram? Yo creo que como una mezcla de todo. Viste, como ahora se van a volver los increíbles. Los increíbles, ¿no? Los increíbles. Sí, la dos. La dos. Mucha expectativa. A mí me gustaría tener mucho poder estirarme o telequinesis. Wow. Esto es bien de vago básicamente. Quiero agarrar un vaso. Se parás y listo. Agarro y estiro el brazo. También me gusta volar, pero... Te gusta volar, ¿eh? O sea, lo que... Me gustaría volar para, por ejemplo, no seguirme a... Igual, tal vez este chabón de superpoderes, si no lo estás escondiendo, ¿no? Te sacamos la ficha. Pará, ¿y qué significados tenía? Ahí va. Tenía el tema de la invisibilidad, el de volar y el de leer mentes acá ahí. Uy, estaba leer mentes. Sí. Y si quisiera leer la mente es que... Es inseguro. Fue traicionado en el pasado y desconfía de la gente. Y así como empezamos, pasaron los 11 minutos coma 30 y ya se nos termina el primer bloque. Les dijimos que esto iba a ser el express, el que avisa no traiciona. Fran, ¿qué canción vamos a escuchar? Eh... Producción. No, me mató. Me mató. Me mató. Me mató. No dejamos... ¿Que sea una sorpresa? Que sea una sor... Bueno, ya lo iban a estar escuchando. Sí, porque si escuchás pura coincidencia, sabrás que va el nuestro editor de sonido, que no vamos a decir quién es, porque si no... Ah, un anónimo. Un anónimo. Pensé también pura coincidencia tiene dos grandes dilemas. La música y los invitados. Es verdad. Es verdad. Anotando ahí... El tema no es la música, el tema es el copyright, me parece. Claro, bueno, sí. La música siempre la tenemos. Sí. El tema es que siempre... Arroba YouTube. Que cualquier momento... No, al revés, nosotros se la robamos a YouTube. A YouTube, bueno. Bueno, gente, lo dejamos con lo que sea que estén escuchando. Espero que no tenga copyright, porque... No, es bien. Sí, bueno. Si lo están escuchando es porque no tenía copyright. Entonces, no sé qué será, capaz un tema de rap entre algo que me guste a mí, o algo que encuentre por ahí en YouTube. Así que... Nos vemos en el segundo bloque... Y nos vemos en la mentira. Ah, esto es chiste. Ya lo hice, este chiste. Adiós. Ok, ok. Ah, ah. Me la paso pensando no querer pensar. Se enciende mi mente y ya no hay marcha atrás. Me siento un extraño extrañando extrañar. Y nunca recuerdo que quiero olvidar. Te tengo en la mira y no sé dónde estás. Hice la respuesta, no da preguntar. Te mandé a la mierda esperando lograr. Volverme más mierda y seré ese lugar. Ya no hay otra chance que se pueda dar. No vale la pena que vuelva a intentar. Somos dos personas queriendo encontrar lo mismo del otro en todos los demás. Y eso no existe, nunca va a pasar. Deseas ver mis ojos cuando lo miras. Tu cuerpo te pide del mío no más. Sabes dónde vivo y qué timbre tocar. Tu orgullo estarido no te va a dejar. Quizás sin querer me he querido alejar. Pasaron mil trenes, los deje marchar. Con la excusa de estar esperando el de atrás. Perdiendo futuros por no despegar. Un odio profundo al amor de verdad. Tal vez ya no estés, tal vez no estarás. Hoy no yo te amé, hoy me amarás. Todo tu mundo empezó a colapsar. Soy tu mejor desastre natural. Si uno está bien, el otro está mal. Volví a hacerme fiel y te vuelco a fallar. Es un para siempre de nunca acabar. Quizás otra vida pero esta ya está. Por mucho que te ame no voy a cambiar. Antes que persona soy un CMK. Habrá sido bueno el dejarnos de hablar. No vernos las caras de nuevo jamás. Habernos creído que todo seguía su curso y no se volvería a recordar. La vida lo supo en la prueba final. El tiempo me pide que siga yo acá. El tiempo me pide que siga yo acá. El tiempo me pide que siga yo acá. Esperando. No sé. No sé. Bueno, esperemos les haya gustado la canción que hayan escuchado. Fra, vos abriste un tema que a mí me interesaba debatir porque la gente suele... Es una común dicotomía. Como dice... Como nos presentamos en Sociología. Invierno o verano. Sí. ¿Por qué decís que el invierno es malo? yo te voy a explicar mi postura Dante, la verdad que yo sufro mucho el invierno, de chiquito a mi me encantaba el invierno la verdad estar abrigadito ahí un domingo a la mañana sé lo que es, salir de la ducha y... para mi lo peor o sentarte en el inodoro salir de la ducha y que te espere la toalla calentada en la estufa que gran lujo nunca tuve ducha nunca tuve ducha pero lo llevas en la santa bueno y baño polaco claro pero bueno y sobaco pero bueno tu después tuve un problema que es que yo soy asmático entonces entonces cada vez que viene el invierno como que me vuelvo muy sensible me resfrio mucho encima tengo muchos mocos me cuesta respirar y la verdad es un bobo y la pasar mal si no es que estoy así enfermo en la cama no, si como no sé si veían caña de él ¿qué? de los chicos del barrio que había un nene mío llamado Catarro Eterno y hemos resfriado tenía un vaporizado un nebulizado en este minuto no sé cuál será le ponemos una foto de Catarro Eterno bueno yo no le voy a hacer la parte pro invierno yo también ¿sabes cuál es lo único bueno que le veo al invierno? que el frío lo podes frenar te pones una campero un buzo y ya está el verano el verano vas a ir desnudo en la calle no 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 podés y el pudor no yo no podría ¿y vos Juanfran el mudo? yo me gusta mucho más el invierno me gusta mucho más el frío puedo controlar el frío con con Frozono otro poder ¿no te acordás de Los Increíbles? ¿pero eras Frozono? sí ¿dónde sale el traje mujer? pero Juanfran en vez de frases fálicas está tirando frases un poco polémicas que tal vez es un superhéroe Juanfran es fálicas ¿sí que es fálico? ¿fálicas? ¿frases fálicas? sí, sí o sea referidos al órgano sexual masculino que tienen doble sentido como ping pong jugar al ping pong pero sin las pelotas sí, sí no lo recorremos no lo recorremos lo pasas lo dejamos por un especial ¿saben qué hay que hacer por un especial? también hay que recopilar frases de bueno hoy nos canceló tal entonces tenemos que hacer tal cosa especial fin de año pues ¿sabes que hacer navidad? uuuh bueno ahí va Fernando Lavecchia en Planeta Gol uuuh sí buenísimo es un clásico no se ponía más clásico que el 24, 25, 31 y primero solo se ve 36 por mil exactamente con las recopilaciones de los mejores estadios desde 2007 hasta 2025 los mejores estadios uno en la montaña viste no sé de Suiza al lado es buenísimo de un supermercado las curiosidades se siente muy excluido no, no es que me ha sido excluido nunca me pasó no, es que es muy bueno tu hermano creo que lo dejó así la ve ¿quién es el otro? la vequia y González no, no pero el que hace el especial es la vequia que era de la alto naso tiene como yo ¿cuánto te andan a grabar no sé si son cuatro días hará de especiales? 24, 25, 31 no sé si graban no sé si graban es uno cada año pero mete todo el día es un montón ¿cuántas horas son de prueba? no es bastante es una recopilación de muchos clips de todo el año claro y es que burra las patadas si no sé la producción saca lugares o goles de no sé de la segunda división de Ucrania que dice Televisa o por lo menos acá en América Latina en Argentina otra pregunta Juanfran para para remar un poco más y jugamos se me fue esta vez nos olvidamos de la CFM y de gente espera el enlace vamos con muy buenas hoy te amagaste con Nikola Tesla y Valen hubiera estado muy interesada ¿Valen? ¿cuándo viene Valen? me encantaría que veniera ahora lo podemos llamar a cada uno ¿cuándo viene Cami? no 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 te fuiste no si te hubiera algo rojo te lo mostraría porque te expulsaba a mí me contó Tommy Quiroga que en su grupo de Whatsapp él te dijo creo que o Romeo o algo así y lo echaste y lo echaste el video ah si bueno lo dejamos lo cortamos después se corta esto no se corta eso no se corta no se corta a la producción no se puede eliminar se lo puede eliminar Juanfran me metió el tema claro después la eliminas el grupo ya lo estoy eliminando ya lo está manejando aparte lo eliminé el fin de semana porque estuvo medio un offside lo voy a eliminar de vuelta ¿por qué? porque estuvo un offside por eso por lo mismo sí pero bueno no aprende ya está está entrando ahí entró está entrando el grupo Whatsapp para eliminar a Juanfran lo elimina mientras tanto mientras hace su necesidad Juanfran contanos uy lo estoy echando lo estoy echando lo elimino eliminó ahí está seguimos con las preguntas ¿de derecha, izquierda izquierda, derecha? no sé al revés ahora empezamos izquierda lo ofendido total como lo lees vos total ¿te preferirías viajar al futuro o al pasado? uy qué buena pregunta tengo un comentario de hacer pero ya no solo me echás sino que no vuelvo al grupo de acá hasta 2028 no y bueno yo como historiador ¿qué te voy a decir? me encantaría ver el pasado las civilizaciones antiguas no sé romanas griegas los egipcios todo eso me apasiona mucho pero y no temés que te llegaran a interceptar y que te maten bueno es un poco la adrenalina de la época bueno sí es verdad pero qué sé yo a mí me gusta viste el riesgo te gusta me encanta el riesgo buenísimo vos ¿cuánto harán? no ¿cuánto harán? no eso no lo entiendo no lo entiendo ¿qué haces el deporte extra? es verdad si va a la montaña el baile de veres es verdad no, yo iría al futuro me encanta saber qué pasaría porque yo creo que en el pasado nunca hay que repetir no, no, no no, no, diría porque si diría uno va para ver qué cambiar o igual para el pasado propio pasado ajeno porque el pasado propio sí que no no lo tocaría porque eso me hizo ser quien soy ahora claro si te hicieras pasado ajeno tal vez eso estaría bueno encantaría, no sé ver estar ahí un momento a mi viejo claro en el momento no sé a mi tatarabuelo a saber qué onda o no sé ver el momento en vivo bien ahí tipo alejado un momento no sé o que tú me gusta un poco la historia la independencia no sé en la 1810 5 mayo pero no se imaginan al primero de ustedes que yo al primer puerta uuuh en verdad sería no sé sé que yo busqué en Google ahí puerta mi familia pero ahí hay millones no millones hay cientos los door cuenta no o no sé o gate también los gate también cuenta no yo con la familia de Bill Gates no no es plural sí claro se le apuertas no pero Conti cuentas es el tercer apellido más común en Italia ¿en serio? no sabía es como no sé Rosales claro hay un conductor de televisión muy famoso Carlos Conti Carlos Conti lo ubicás si el de Argentina no en Italia no estamos teniendo unos problemas sacando a los periodistas mejor de fútbol también bueno que jugar en lleno puede ser no en argentino te digo yo conozco un italiano ¿es familiar tuyo? no yo me acuerdo que lo llevo mi papá es taxista y lo llevo una vez en taxi y le pidieron autógrafo todo pero no es nada que ver capaz hace 300 años hubo ahí un poquito después se separaron pero no sé no sé surge mi idea tal vez no puede ocurrir pero algún día lo podremos tener un viejo por Skype o habla español habla español pero sería muy complicado a nivel de edición no solo edición sino ¿qué era esa ya? no pero serían las 7 acá depende de la estación del año serían las 8 no pero como ahora está bien pero está complicado el tema de edición deberíamos buscar un par de tutoriales pero se puede lograr acá en la vida todo se puede menos bueno todos estos superpoderes y volver al pasado y futuro por ahora no se puede déjame verla ya es el momento más triste del día o de nosotros que pará pará que quiero que ah las efemérides pero pará aparte no contestemos ustedes dos quisiera saber qué opinan futuro o pasado futuro así corto futuro futuro pasado pasado perfecto efemérides las cuales es como el agua si no tomás agua te remorís perdió las efemérides por echarme del grupo creo que sí perdió las efemérides no las que falta que la busca hacemos pará mientras que la busca tengo otra ah me lo venís si la tenés ahí ya querías querías tomar una pregunta ¿acá hay una intro? o no para las efemérides debería inventarla porque a mí me pusiste una pero me da como morbo no morbo me da como cosa escuchar mi voz en el telón de las efemérides del ping podría tirar un efemérides me encantó esa voz te delocutor me lo delocutor me queda bien después te voy a pedir que me mandes un audio así y lo edito yo a gusto phn excelente bueno un 24 de noviembre de 1818 el capitán franco argentino hipólito boujard conquistaba la ciudad de san carlos de monterrey interesante ¿te ubica a boujard? no bueno muy buena tenista es verdad es la canadiense ¿no? ¿viste? bueno acá para los cinéfilos un 24 de noviembre de 2005 moría el señor Miyagi no me jodés hablando de cinéfilos ¿ustedes saben que Gastón no iba a ver al cine dos películas seguidas? yo no sé como Thor no quiero el chivo la ley de la justicia se le va a quemar el cerebro ese pibe ¿cómo estás? casi cuatro horas en un cine en una butaca que es injusta yo creo que me hice un día antes de ir a ver Star Wars que ahora lo voy a volver a hacer hice el aparatón de Star Wars de todas las películas bueno pero en tu casa bueno pero es lo mismo es más cómplice no pero es lo mismo es lo mismo tardan 20 horas empezamos a la 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la mañana se empieza a secar los ojos le tengo que tirar como la naranja mecánica ¿vieron la naranja mecánica? no la vi todavía está en Netflix no la sacaron malditos sean bueno pero meten casados con hijos en Netflix no es mentira es la buena es la buena es la buena es la buena muchachos una lección para todos abren el perfil claro cuando dice Netflix tiene que ver que tenga el verificado yo no me fijé en las fuentes cuando un toque pero yo no me fijé ni que decía Netflix yo vi en lo que yo vi la foto dice serie original de Netflix claro eso es lo que me eso es hace 10 años no existía Netflix hace 10 años ¿se acuerdan de las primeras publicidades de Netflix que eran hamsters? no me acuerdo ¿no se acuerdan de eso? no nunca había una publicidad de Netflix eran hamsters que hablaban entre ellos era malísimo tenemos creo que esta es la mejor efemeria hasta ahora que si mirá que estás haciendo mucho es mi favorita de acá seguro de este y creo que de las anteriores también les voy a dar unos datos si ustedes me dicen quién es dale adivinémosla murió el 24 de noviembre de 1991 si nació el 5 de septiembre de 1946 saquen cuentas no sé ¿se acuerdan de 1946? si en Stone Town isla de San Cibar si con el nombre de Freddy Mercury exactamente vamos bien Dante muy bien Dante esto se lo dedico a mi madre se ganó la tosadora del día con el nombre de Farrokh Bomi Bulsara su familia es origen persa hindú poseía privilegio por ser padre ¿qué? que hace poco ya busqué la biografía de Freddy Mercury no me acuerdo por qué la busqué y era la origen de la familia de la persa exactamente bueno le mandamos muy buenas le mandamos un beso a los Freddy no te quiera que esté y no muy buena febride sino muy buena forma de jugar con nosotros me gustó lo vamos a implementar para siguientes episodios esto es una coincidencia una evolución constante bueno la próxima evolución sería encontrar un lugar fijo con mejor audio ¿qué haremos cuando se termine? ¿lele que viene? estamos agarrados de nuestros genitales gente porque se nos está terminando el periodo escolar y tenemos que conseguir un nuevo lugar bueno si alguno conoce una familia que tenga un estudio ocupado para nosotros chicos oyentes que nos cobre poco o nada bueno gente ya van a estar escuchando nuestro temazo de outro que tenemos que es whistle de florida otra vez que le encanta a Tini lo volvemos a tener a Tini quiero que vuelva mucha gente Tommy Tommy Germán Tini tiene que venir mucha gente todavía también nos tiene que cancelar hay mucha gente por cancelar y yo mandaría mensajes nada más para que cancelen Tinelli claro todo lo que no digas que no y después tenemos el honor ¿viste? claro cancelados de la fama de la fama de la fama esperemos que les haya gustado este episodio express ¿cómo lo llamamos? que buena pregunta yo me llamo para mí el arte de la improvisación 2 me gustaría segunda parte como Juan Fran que pone la venganza de la unidad de las nieves bueno entonces nos despedimos espero que les haya gustado ¿dónde te encontramos? vamos a perder el círculo de siempre aparte paréntesis hablando del círculo ayer nuestra producción en nuestro tenemos un whatsapp de producción y llegó un tweet de Francisco Puerta ¿qué hacemos? ¿qué usamos haciendo Twitter? ¿te estás volviendo a entrar en el sistema me parece que no, no algo de Camilo vas a decir el tweet no era mío el tweet me lo mandaron ¿quién te lo manda? ¿puedo decir el nombre? no, no empieza con C empieza con C no, no mentira sí bueno, lo dejamos así espero que les haya gustado encantado, fascinado ¿dónde te pongo en un tanto, Toto? Twitter TVSada99 Dante Conti yo en bajo Juan Madrone 12 a vos señores de humo en la casa de no, no, no no, no pura coincidencia ¿dónde? ya está no, no pura coincidencia no, este no tuitea más Juan Madrone te has que tuitear arroba y un bajo pura coin no sé si ven que tuitea a Juan Fran porque si no, bueno espero que les haya gustado encantado, fascinado no sé qué más y esto fue pura coincidencia here we go I'm betting you like people and I'm betting you love people and I'm betting you like girls so give love to girls and stroke your little you